En tierra firme nada que dudar Aunque te digan acabado, no hagas caso, sigue adelante, nadie irá por ti Uno entre mil yo ganaré Que cuesta arriba la partida Del juego de la vida El pasado no podrá volver a ser igual Y quizás así es mejor, yo no lo sé Si jamás creíste en mí, tienes que cambiar de idea La vida es como la marea En ti que seco en alta mar Va y viene sin parar Aunque hice trampa, ni la voy a hacer Y en esta noche he decidido abrir el corazón Lo pierdo todo y vuelvo a comenzar Uno entre mil yo ganaré Que cuesta arriba la partida El juego de la vida Tú no acabas de entender esta música ligera Que llena de felicidad las grises tardes de tormenta Grito al aire en mi canción Jamás por pedir ayuda Y menos a ti que a ninguna Sigo guardando mi secreto Sigo guardando mi secreto Tu sorda yo cantando Si estás en tierra No hagas caso no Aunque te digan fracasado Sigue sin parar Hasta que suene la campana No hagas caso no No hagas caso no No hagas caso no Uno entre mil yo triunfaré Y cuesta arriba la partida No lo pierdo todo y vuelvo a comenzar ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!